qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy nos vamos a una convivencia con nuestros amigos de king found the capital esperemos pues les guste este vídeo vamos a ver navecitas vamos a convivir ahí con los amigos y pues bueno vamos a darle y así es como comenzamos el vídeo amigos ya está llevamos en el trayecto por ahí ya vimos a unos aquí del del club pero no nos alcanza entonces pues ya casi vamos a llegar al punto de reunión amigos ahí creo que ya me andaba pasando amigos es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí amigos bueno pues como logran apreciar por aquí hay algunas navecitas amigos ya están algunos amigos de aquí de listo amigos ya estamos aquí con los amigos del club para que les dejamos unas tomitas de los coches y ahorita vamos a ir a almorzar aquí estamos con nuestro amigo rafita como estamos bandita pues bueno amigos esto es un poquito de de las naves que hay en el club pues bueno amigos pues no se despeguen y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya llegamos aquí a comer a los cochinitos. Gracias. Gracias. Ya estamos aquí listos para comer. Gracias. 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 Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.